El Espíritu de la Ciencia El Espíritu de la Ciencia El Espíritu de la Ciencia ¡Muy agradecido Ariel! Contigo por la presentación Gracias por eso Como estaba diciendo Y bueno Y bueno, yo te voy a poner otra Otra porquita Y ya te voy a poner tu Esta canción se llama Malaparicuase Malaparicuase Con profundo amor Esta canción guaraní Te canta mi corazón Que sueñas ser para mí Y a tu boca en flor Llegar en vuelo que en ti Vivarle su miel de amor Y así yo poder y vivir Tus ojos cuando me miran Dicen Te quiero en el año y te Pero tu labio responde Siempre Malaparicuase Y así vivo yo Operando por ti Llorando Xemoreicu Ese aventuroso día Que tú me brindes tu color Por tu amor Profundo amor Esta canción guaraní Levanta mi corazón Que sueñas ser para mí Y a tu boca en flor Llegar en vuelo que en ti Vivarle su miel de amor Y así yo poder y vivir Tus ojos cuando me miran Dicen Te quiero en el año y te Pero tu labio responde Siempre Malaparicuase Y así vivo yo Operando por ti Llorando Xemoreicu Ese aventuroso día Que tú me brindes tu color Muy bien Gracias, gracias